Recibe Skognelli, busca la penetración, trata de frenarle Mike Moore, se le acaba el tiempo al Real Madrid, viene Sergio Llull sobre la bocina... ¡Bueno! ¡Pero qué pasa aquí! ¡La vuelve a meter Sergio Llull! ¡Cuando agonizaba el primer cuarto! ¡Este señor vive así! ¡Qué triple de Sergio Llull! ¡Qué barbaridad! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cómo le expone las situaciones! ¡Fíjate cómo la lanza!